¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que podemos hacer aquí. Ya que están los nuevos, las misiones, juegos de la isla, hay un pequeño glitch dentro del juego que se llama Rojo contra Azul, en la cual podemos ayudar a terminar todos estos desafíos muy, muy rápido. Como ven, tenemos los tres desafíos que es comprar seis armas legendarias en las máquinas expendedoras, hacer daño con escopetas y con snipers y eliminaciones. Hay un pequeño glitch que les puede servir para que todo eso lo puedan hacer empezando la mera partida. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este glitch. Bueno, para los que no saben cómo poner este modo de juego, simplemente nos vamos aquí a modo de juego, cambiamos y vamos a ver que aquí están los primeros, batalla campal de solo, duos, escuadra, tríos y en la parte de abajo aquí tenemos combate de Rojo contra Azul. Simplemente tendremos que seleccionarlo, buscar una partida y ahora sí, una vez que estemos dentro, les enseño cómo hacer esto. Bueno, una vez empezando la partida, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia acá. Venimos a la derecha, bueno aquí, justamente en el centro. Y aquí tenemos que bailar. Una vez que bailamos, nos lleva a este cuarto secreto donde tenemos que agarrar esta pistolita. Esta pistolita tenemos que agarrar una de estas gemas. Nos hacemos miniaturas y bajamos por aquí. Una vez que bajamos, agarramos esta parte de una máquina y lo que vamos a hacer es venir a esta bóveda. Como ven, aquí nos dice que necesitamos una pieza, interactuamos y como ven, ya tenemos todas las armas que nosotros querramos. Ya podemos empezar con armas doradas, ya podemos empezar con todo esto y aparte nos da el bonus de 300 de vida. Entonces hay que estar muy atentos, miren, la primera eliminación. Bien, pero de todas maneras nosotros decidimos exactamente qué armas poner. Nos decimos, ¿sabes qué? Quiero ir equipado con qué, con qué escopeta y todo eso. También las personas que sepan este truco, aquí las podemos farmear para que cada vez que entren no puedan agarrar los power-ups y nosotros tengamos las armas para poder hacer todo este daño. En este caso, el desafío que vamos a poder hacer es el de hacer daño con las escopetas, ya que ya tenemos las escopetas más fuertes y el daño a francotiradores. Entonces, ahí está. Vamos a ver que aparte tenemos el bonus de 300 de vida, lo cual va a ser una locura, ya que en total tenemos 400 puntos de vida. En cuanto vamos a poder hacerlo, todo esto de verdad muy, muy, muy rápido. Y bueno amigos, después de haber hecho ese glitch y haber hecho unas cuantas bajas, vamos a necesitar un total de 1680 puntos de oro, o 1680 de oro. Y vamos a venir a comprar las armas más baratas, que son las que valen 280, los útiles y las pistolas. En este caso ya tenemos el suficiente oro, entonces simplemente tenemos que venir y comprar la misma arma una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Recuerden, valen 280 de oro. Entonces, a ver, a ver, cambiamos. La máquina expendedora, ahora usamos esta, ahora usamos esta y ya está. Nuestro desafío completado de comprar 6 armas. Bastante fácil y bastante sencillo con este glitch. Muy, muy, muy bueno. Espero este video les haya gustado y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho y les gusta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye. Chao. Chao.